Juan, capítulo 13, versículo 36 y hasta el 14, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Bueno, en ocasiones anteriores hemos estado viendo esta parte del Evangelio de Juan en una serie que comienza cuando Judas sale de la estancia donde estaban teniendo esa última cena, Jesús y los discípulos. Como decíamos, son las palabras que Jesús quiere traer a sus discípulos de forma íntima y personal, una vez que ya estaba fuera, el que precisamente no era creyente, que era Judas. Y llegamos a esta parte que hemos empezado leyendo, en la que Pedro lo primero que dice es, Señor, ¿a dónde vas? Porque Jesús ha estado hablando de que se va, y sus palabras están sonando a despedida. Lo leemos en el versículo 33, que no hemos leído. Y dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a dónde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús está anunciando que se va a algún sitio. Por tanto, suena a despedida. Y la pregunta inmediata de los discípulos que estaban allí, pues es obvia, ¿a dónde vas? Es la primera que le hace Pedro. O también en el 14.5, cuando Tomás le vuelve a repetir, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas, le dice, ¿no? La siguiente pregunta, la segunda pregunta que se hace, también es igualmente natural. Es, ¿qué camino tenemos que seguir? Si te vas tú a algún lugar, nosotros somos tus discípulos, queremos ir contigo. ¿Qué camino tenemos que coger para ir contigo? Pues quizás las preguntas, aunque sean obvias o naturales, no recibieron una respuesta que fuese tan obvia y tan natural. El Señor aprovechó esa oportunidad, como muchas veces hacía, para revelar algo de sí mismo, de su relación con el Padre, haciendo de la respuesta, pues, una enseñanza gloriosa para ellos, también hoy para nosotros. Por tanto, vamos a intentar aprender un poquito de estas dos preguntas y, sobre todo, de las respuestas que Jesús dio y qué es lo que pueden enseñarnos a nosotros y también cómo podemos aplicarlo a nuestras propias vidas. Por tanto, la primera de las preguntas que veíamos es, ¿a dónde vas? Y, en este caso, pues, tenemos una respuesta que Jesús mismo da. La tenemos en el versículo 14.6. Dice, Jesús le dijo, perdón, sí, en el 14.6 vemos al final, dice, Nadie viene al Padre sino por mí, en el contexto en el que estamos hablando, Jesús está diciendo que va al Padre. O, en el 14.2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. O sea, que Jesús va a preparar un lugar y, por otra parte, nos dice que va al Padre. En primer lugar, sobre esta pregunta que hizo Pedro, pues, se me viene a la mente que es una pregunta bastante ingenua por parte de Pedro y demuestra que todavía las cosas no estaban muy claras para los discípulos. Los discípulos habían estado tres años con Jesús a lo largo de todo su ministerio, escuchando, viendo, experimentando todas las cosas que Jesús hacía y decía, todas las enseñanzas. Y, aun así, estaban en la última cena, habían estado orando con él el día de antes y, sin embargo, probablemente lo que estaban esperando era una respuesta del tipo, una respuesta sencilla, humana, del tipo, pues, me voy, salgo de viaje o voy a ir, voy a emprender una peregrinación a Roma o vete tú a saber, ¿no? Pero la verdad es que la respuesta que Jesús da no es de ese tipo. Está hablando de otras cosas mucho más elevadas, está hablando de cosas espirituales, por supuesto. Y vemos que Jesús va o, dicho de otra manera, vuelve a la casa de su Padre. Lo vemos en el versículo 2 del capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, yo allí también. O sea, que Jesús está diciendo que vuelve a la casa de su Padre. Pero si está hablando de cosas espirituales, ¿qué significa la casa del Padre? Pues, obviamente, es una figura, es una forma de hablar para que los seres humanos podamos comprender esas realidades espirituales tan elevadas. La casa de alguien, nuestra propia casa, pues, es el lugar donde vivimos, donde tenemos intimidad, donde estamos con nuestra familia, donde nos sentimos seguros también. Por eso suena tan difícil de entender y choca tanto cuando se oye de un atraco, ¿no? Cuando alguien entra en la casa de alguien, cuando viola la intimidad de alguien, sobre todo cuando estamos durmiendo, estamos más débiles, pues, ese es el sentido que Jesús está diciendo. Estamos, voy a la casa de mi Padre, voy a la intimidad, voy a mi relación con el Padre. En el caso del Padre es también así. Podemos decir que la casa significa estas cosas. Solo que el Padre, como sabemos, el Padre, Dios, no necesita una casa como tal. La comunión de las tres personas de la Trinidad es la casa del Padre y es la propia casa de Jesús también. El cielo, lo llamamos también, al que se refiere esta casa de mi Padre, es, al fin y al cabo, la propia presencia de Dios. No es ningún lugar físico que podamos decir o establecer. Lo que está claro es que, por tanto, el cielo, el Padre es allí donde la presencia de Dios se manifiesta en su gloria. Por tanto, podemos decir que Jesús vuelve a su casa, vuelve a su relación, la que tenía desde la eternidad con el Padre, como leemos en el versículo 6, nadie viene al Padre, pensando en que él mismo iba al Padre. En conclusión, Jesús vuelve a su lugar, al lugar que le correspondía, al cielo, y esa es la respuesta a la pregunta, ¿a dónde vas? Sin embargo, la mente de los discípulos, los que estaban allí en la cena con él, todavía no está preparada ni aún así, después de haber explicado Jesús a dónde iba. No han comprendido la magnitud, ni tampoco el significado de esas palabras de Jesús, de forma que Tomás tiene que volver a insistir, o vuelve a insistir, diciendo en el versículo 5, no sabemos a dónde vas. Jesús ha estado explicando a dónde vas, pero en el versículo 5 vemos a Tomás diciendo, no sabemos a dónde vas, lo cual, pues, choca bastante. Fijaos que no sólo les ha dicho dónde iba, a la casa del Padre, sino que también les ha dicho a qué va a la casa del Padre. No es que sólo vaya, sino que va a hacer algo. Porque Jesús no vuelve a su casa de vacaciones, digamos, no va de descanso, sino que va a cumplir con un cometido, con el cometido que tiene encomendado, que es lo que llamamos su oficio de sacerdote. Va allí al cielo a interceder por su pueblo, como aquí dice, va a preparar un lugar para los suyos y luego volver a por ellos para llevarlos allí. Es como un anfitrión que sale antes que los invitados lleguen a su casa, prepara la casa y luego vuelve a por ellos a recogerles cuando todo está preparado. Está preparando, por tanto, el acceso de su pueblo a la presencia, a su propia presencia glorificada, a la presencia del Padre, por tanto, como hemos dicho, el cielo. Estamos hablando del cielo o del paraíso, como recordábamos cuando el crucificado que estaba al lado de Jesús, cuando decía, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el lugar al que va el Señor y que está preparando para sus hijos. Pero los discípulos todavía no habían entendido estas cosas. Como hemos dicho, Tomás le vuelve a preguntar, no sabemos dónde vas, después de dar todas las explicaciones. Pero aún así, aunque parece que no entiende a dónde va, pues pregunta cómo podemos saber el camino. ¿Cuál es el camino a ese lugar al que vas? Es una pregunta realmente importante para todas las personas, incluidos todos los que estamos aquí hoy, todos los que están fuera y que no están escuchando estas palabras tampoco. Es una pregunta muy importante si realmente hemos entendido a dónde lleva el camino o el camino por el que estamos preguntando cuál es el destino de ese camino. El problema es que muchas personas están fuera, o incluso aquí puede haber alguna persona que están negando o ignorando que exista ese Padre, esa presencia del Dios en gloria con Cristo, de ese cielo. Están negando las realidades, incluso las realidades espirituales. O simplemente, aunque reconozcan que existen esas realidades espirituales, el cielo, que exista Dios, que exista el infierno, están dejando que pase el tiempo sin hacerse ni siquiera una pregunta. Pero si hemos entendido claramente a dónde iba Jesús como respuesta a esta pregunta, y es que iba al Padre, y realmente hay un camino hacia Dios y solamente hay un camino, entonces es muy importante para nosotros hoy saber cuál es ese camino. Es muy interesante que nos demos cuenta de que Jesús da por hecho que los discípulos saben a dónde va Jesús. Y no solo eso, sino que también saben el camino para poder ir. Miradlo en el versículo 4, dice, Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Al fin y al cabo, como hemos dicho antes, llevan mucho tiempo junto a Jesús y mucho tiempo aprendiendo de él. En el 14.9, dice Jesús, le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? Está hablando de, llevamos mucho tiempo juntos, os he hablado muchas cosas, os he enseñado muchas cosas, y todavía me estáis preguntando estas cosas. Y me planteaba que a veces es fácil para nosotros, como decía antes, vaya preguntas ingenuas y tontas que hacen estos discípulos, ¿no? Nos parece fácil ver ahora, dos mil años después, estas cosas y criticarlas. Vemos, no entendemos la actitud de los discípulos. Sin embargo, no es muchas veces esto que les pasaba ahora mismo a los judíos, a los discípulos, y que Jesús estaba como regañándoles. No nos pasa eso a nosotros, a los que somos creyentes, a los que llevamos toda la vida con la palabra de Dios. Tenemos toda la palabra de Dios, mucho más de lo que tenían ellos, muchas más explicaciones, sabemos muchas más cosas. Y no es verdad que no sabemos muchas veces la respuesta a preguntas que parecen obvias. No es verdad que mereceríamos que Jesús de vez en cuando nos dijese, pero bueno, tanto tiempo lleváis y todavía estáis que no entendéis estas cosas. Sabéis lo que tenéis que hacer y sabéis cómo tenéis que hacerlo. ¿Por qué no lo hacéis? Sabéis que tenéis que orar y no oráis. ¿Por qué no oráis? Si sabéis que debéis hacerlo. O cualquier otra cosa que nos planteamos, ¿no? En la vida espiritual. No será que muchas veces, como ellos, estamos mirando las cosas desde el punto de vista humano y nos olvidamos de los términos espirituales y de las realidades que hay más allá de esta vida. Sin embargo, también es muy interesante ver que Jesús pacientemente no se escaquea de la pregunta, no rehúsa de aclarar más todavía el asunto que ya había explicado. Lo que pasa es que, como siempre, la respuesta de Jesús nuevamente es un poco desconcertante. Quizás no es lo que los discípulos allí presentes estaban esperando oír, porque la respuesta a cuál es el camino es el famoso versículo «Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí». Si esta, por tanto, es la pregunta, vamos a intentar analizar un poquito más la respuesta a la pregunta «¿Cuál es el camino?». En primer lugar, me gustaría que pudiésemos ver que Jesús está usando las palabras «yo soy», que si recordáis, es uno de los nombres de Dios que usa en el Antiguo Testamento cuando Moisés, en Éxodo, le pregunta al Señor, «Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?». Dios había enviado a Moisés a hablar y él no quería ir, Moisés no quería ir y decía «¿Pero y quién voy a decir que me manda?», porque yo soy muy torpe, ¿no?». Pues respondió Dios a Moisés «Yo soy el que soy». Y dijo «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros». Jesús en esta respuesta no es casual, esta respuesta, sino que está usando deliberadamente ese nombre de Dios, el nombre «yo soy». Por tanto, se está igualando a Dios mismo. Está revistiéndose de toda la autoridad de Dios para decir lo que luego está diciendo. Y si hay dudas sobre esto, lo aclara más en el versículo 9, cuando dice «Tanto tiempo hace que estoy vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre». ¿Cómo pues, dices tú, muéstrame al Padre?». Aquí nuevamente se está igualando Jesús al Padre. Y eso le da mucho peso a las palabras que va a decir después. Y los discípulos lo sabían. Al fin y al cabo, esto es la palabra de Dios mismo. Jesús estaba dando en ese momento la palabra de Dios, puesto que era Dios. También es muy importante que veamos una de las gran características que tiene esta afirmación de nuestro Señor. Y es que con esa autoridad de Dios mismo, la afirmación es totalmente radical y absoluta. Es decir, no es una frase que hoy consideraríamos como políticamente correcta, desde luego. Se podría tachar a alguien que dijese estas cosas de hoy día, se le podría tachar de radical, de extremista, de muchas cosas así. Sí, porque al fin y al cabo está excluyendo cualquier otro camino, cualquier otra verdad, cualquier otra realidad espiritual. Es decir, que Jesús está hablando de el camino como una única forma de llegar a Dios y remarca todavía más añadiendo que nadie, nadie puede venir al Padre si no es por él mismo. No hay otra forma, no hay otra manera. Lo dice Dios y, por tanto, es radical porque es verdad, porque solamente está afirmando que solamente hay una realidad, una forma de acercarse a Dios. Quizá podría haber usado otra fórmula que los políticos podrían decir, o incluso a veces nosotros también tememos el ser así de claros a la hora de presentar el Evangelio. Podría haber dicho Jesús, se me ocurrió a mí, todos vienen al Padre por mí. Fijaos que es un poco lo mismo, pero no es igual. Todos vienen al Padre por mí, podría dar lugar a muchas dudas. Sin embargo, eso no es lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es una frase mucho más contundente, más clarificadora y que trae mucha enseñanza. Con estas características en la mente, por tanto, de la respuesta, todavía no hemos analizado la respuesta en sí misma, podemos mirar más detenidamente qué es lo que dijo. Aunque no lo vamos a hacer exactamente en el mismo orden que lo dijo Jesús, sino que lo he alterado un poquito para que podamos, quizá, entenderlo de una forma más sencilla. Y lo primero que quiero que veamos es cuando Jesús dice, yo soy la verdad. Si Jesús es la verdad, volvemos a tener ese artículo, la verdad como única realidad, la verdad, la única verdad, todavía se hace más claro que cualquier otro medio, otra forma, otro método de alcanzar a la presencia de Dios, que al fin y al cabo era el a dónde vas, la respuesta era a dónde vas, es completamente inútil. No hay otra verdad aparte de la que Jesús está trayendo. Y es que la verdad en la Biblia se nos enseña que es un atributo esencial de la persona de Cristo. Voy a leer unos versículos, dos versículos que están en Juan. En Juan 1, 14, leemos, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y un poquito más adelante, en Juan 18, en el versículo 37, estaba Jesús ante Pilato. Le dijo entonces Pilato, Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey, Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Toda aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Vale? Por tanto, si estamos buscando, si estás aquí hoy intentando buscar un sentido a esta vida, todo esto que nos rodea, quienes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, te puedo decir, no yo, sino la palabra de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios, que la búsqueda de la verdad se encuentra y finaliza en la persona de Cristo. La búsqueda de la verdad se encuentra y finaliza en la persona de Cristo. Él es el verbo de Dios que leíamos antes, Él es la verdad revelada de Dios, porque Dios ha revelado sus propósitos, lo que Él quiere de nosotros, en la persona de Cristo. Por tanto, cuando Jesús dice que es la verdad, es que es la única verdad, que es la revelación de Dios Padre a través de su Hijo. Por tanto, todo camino alternativo de búsqueda de la verdad nos llevará a una calle sin salida, a un sinsentido y probablemente frustrará, y vemos muchos casos así entre nuestros amigos, nuestros familiares, de los que buscan la respuesta a estas preguntas, pero por otros caminos. No, al final no se encuentra esa verdad absoluta que es una. Pero también dice Jesús, en segundo lugar, yo soy la vida. Y es que la vida también es un atributo esencial de Cristo, de Jesús. No es que Él tenga vida, como podemos tenerla todos nosotros, sino que Él es vida, Él es el autor de la vida. Y leemos en Juan 1.4, lo hemos leído antes, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O en Juan 11, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O Pablo, luego en Timoteo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O Juan, luego en Primera de Juan, en un versículo muy importante, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este versículo es realmente muy importante porque nos está enseñando que hay dos clases de personas, los que tienen vida y los que no tienen vida. Por tanto, si quieres tener vida de verdad, vida eterna, lo que llama la Biblia, vida eterna, es obligatorio que tengas al Hijo, a Jesús, a este Jesús que estaba hablando en esa noche con sus discípulos en tu propio corazón, puesto que Él es la vida y Él es el autor de la vida y Él es el único que puede dar vida a aquellos que se acercan a Él. Y llegamos también en tercer lugar a otra parte de la respuesta yo soy el camino. Jesús es el camino, es algo difícil de entender. Cuando yo digo, cuando yo pregunto cómo puedo ir a Miguel Turra, pues me van a decir ve por aquí, por allí, pero no me dicen yo soy el camino. es difícil de entender, para los discípulos sería difícil de entender que una persona pueda ser un camino, porque todas las religiones, nosotros mismos, con nuestras ideologías y nuestra mente, intentamos marcar un camino que hay que recorrer en nuestra vida, que puede ser, a algunos les da por la meditación, o las buenas obras, la asistencia a los cultos, cualquier cosa que nosotros o otros seres humanos nos han marcado como un camino y entonces son una sucesión, es como un camino, un camino se hace andando un paso y luego otro y luego otro. Pues estos caminos se basan en hacer una cosa y luego otra y luego otra esperando que al final con eso se consiga algo. porque según muchos estos métodos son los que tenemos que utilizar para alcanzar el cielo, pero Jesús no está enseñando eso, no nos ha dicho qué cosas hay que hacer, nos está diciendo que Él mismo afirma ser el camino y cuando aquí habla de camino lo está haciendo como decíamos antes, un camino de acceso al Padre, a Dios, que es a donde Él va, recordamos de la primera pregunta que hizo Pedro. Por tanto, si el destino de Jesús es la casa del Padre, que como hemos dicho es la presencia de Dios y Jesús es Dios mismo también, como hemos dicho antes, cuando Él usaba la palabra o el nombre yo soy, llegamos a una conclusión también un poco extraña y es que el camino y el destino es en cierto sentido lo mismo, el camino y el destino es de alguna manera lo mismo. Tan cerca está una cosa de la otra que es indistinguible el camino y el destino. Cristo, fijaos bien, es el camino para poder estar con Cristo y con el Padre y eso nos indica una cosa muy clara y es que todo lo ha hecho Él por nosotros. Cristo se pone a sí mismo como camino para llegar a poder tener nosotros una relación con Él. parte de su propia voluntad y su deseo de salvarnos y de estar con nosotros pero es un camino y hay que tomarlo. El que ha reconocido a Cristo como su Salvador tiene vida eterna desde ese mismo momento nos dice la Biblia a partir de ahí comienza ese camino que se funde con el destino. el creyente ya está en la relación con Dios desde el mismo momento de su conversión. Ya estamos en relación con Dios desde el mismo momento en el que nos convertimos. Cristo nos ha reconciliado con el Padre por medio de su sacrificio pero ahora caminamos en esta vida ya tenemos relación con el Padre ya estamos en cierta forma en el destino que queríamos pero ahora nos toca caminar por esta vida hasta tener una entrada en la presencia gloriosa de Dios con Cristo pero sabéis la Biblia nos está hablando de otro camino quizá he dicho que solo hay un camino pero no la Biblia nos habla de que hay otro camino no es cierto que Jesús sea el único camino si me entendéis ahora cuando lo explique en Mateo Jesús mismo está diciendo entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan es decir hay dos caminos Jesús no es el único camino pero Jesús es el único camino al Padre es el único camino al Padre solamente hay dos caminos no tienen el mismo final uno es el camino que lleva a la vida y el otro es el camino que lleva a la perdición existe una perdición la Biblia nos habla de ello y el camino es ancho y mucha gente lo está transitando ese camino a día de hoy sería una tontería saber que uno anda por un camino que termina en un despeñadero y aún así seguir caminando alegremente por él por tanto si estás aquí hoy estás escuchando estas palabras que no son mías que son de Jesús de Jesús mismo piensa en la situación en la que estás piensa el camino que estás andando quizá tu camino es ancho y es divertido y es fantástico y es maravilloso pero lleva a la perdición que sepas que si no es con Cristo estarás en la perdición porque solo Cristo es el camino al Padre pero si eres cristiano y ya estás en ese camino marcado por Jesús entonces estás en la senda estrecha nos decía el mismo Jesús vas a contracorriente con el mundo y es tan significativo el caminar cristiano que incluso Pablo de los cristianos habla como los del camino los del camino los demás está claro que van por una gran avenida pero los cristianos son los del camino decía en Hechos y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén y Pablo en esa época se usaba el nombre de los del camino a los cristianos hay mucho camino por delante para cada cristiano pero hay que recordar que el camino y el destino son una misma cosa cuando nos veamos que el camino es difícil tenemos que pensar que ya estamos en relación con el Padre que nuestro destino ya lo estamos viviendo a día de hoy porque si nos acordamos cuando Cristo murió lo que sucedió es que se rasgó el velo del lugar santísimo que quería decir eso que ya teníamos acceso al Padre al lugar donde habita el Padre a través de Cristo para eso vino Cristo para precisamente poder abrir esa relación rota por causa del pecado que Jesús pudo arreglar poniendo su perfección y su santidad para cada uno de nosotros sin más que creer en Él como conclusión diría que de una manera quizá indirecta hoy se han explicado aquí las respuestas a las preguntas esenciales que se hace el ser humano no seas como Tomás que después de una explicación de Jesús de Jesús mismo todavía no sabía a dónde iba Jesús o peor aún que sí lo sepas pero creas que hay otra manera de llegar allí otro camino de llegar a ese punto a esa presencia de Dios ríndete no te queda a otra ríndete a la verdad absoluta de Cristo y olvídate de las farsas de los hombres de las tradiciones de los ritos acude a Cristo que es realmente el camino Jesús mismo enseñó la existencia de esos dos únicos caminos que hemos dicho antes el de vida y el que lleva a la perdición por tanto no quieras perder esa posibilidad de ir con Cristo no quieras perder la posibilidad de ir con Cristo acuérdate del versículo que leímos antes cuando Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá no importa como estés no importa los pecados que tengas no importa la situación en la que vivas el que cree en mí dijo Jesús aunque esté muerto vivirá y ese será el comienzo del camino quizá ya estás en el camino mira adelante con los ojos espirituales madura en tu vida espiritual no como los discípulos que no entendían las palabras de Jesús aún habiendo estado con él tanto tiempo miraban las cosas mundanas y se olvidaban de las cosas espirituales e importantes no olvides que el camino como hemos dicho forma parte de la salvación y de Cristo mismo por tanto hoy es como si estuviéramos cada uno de nosotros estamos en un camino si estás en el camino de la perdición hoy es como si tuvieras una señal de tráfico en la autovía que pone cambio de sentido hoy es el momento de poder salirte del camino ancho entrar en una comarcal en un camino estrecho y encaminar con Cristo por tanto piensa en estas cosas analiza estas cosas en tu casa acércate a Dios y pídele perdón por tus pecados y a los que somos creyentes que podamos entender las cosas espirituales y aplicárnoslas y mirar a Cristo como destino y como camino también Amén